Todo lo que brilla de ti, tiene peligro La mano que no tiende rompe las reglas del juego Háblame más cerca, súplele el fuego Crece en ti, tu pequeño caos Y apunta a donde prende Me rindo, arrastra en pie Como ángeles caídos que se dejan meter Me rindo, empújame Vamos a ser héroes de la noche Con los ojos que me miras traes una promesa Y yo me las sé todas Y la tuya me interesa Lo siento que me llevas no Tiene colores El destino ya está negro Y en lo oscuro no hay dolores Crece en ti, tu pequeño caos Me apunta a donde prende Me rindo, arrastra en pie O ángeles caídos que se dejan meter Me rindo, empújame Vamos a ser héroes de la noche Málaga, los que vayas Héroes al amanecer Héroes al amanecer Qué feliz Y tu pequeño caos Me rindo, en lo oscuro no hay dolores Nosotros A donde prende Me rindo, arrastra en pie Como ángeles caídos que se dejan meter Me rindo, empújame Vamos a ser héroes de la noche Si te dejas caer Me dejo caer Si te dejas caer Me dejo caer Si te dejas caer Me dejo caer Como en oves